Música Hoy tienes la oportunidad de hacer una caravana en la que presenta unos equipos al municipio de Montelíbano ¿Por qué es importante y cuál es el propósito con el que se hace esta actividad? Bueno, el objetivo es que la comunidad sienta el respaldo de Rehacer que realmente tenemos unos equipos importantes, valiosos para la operación del proyecto Haceo Montelíbano y que la comunidad vea la realidad del proyecto, que es una realidad y que nosotros estamos aquí dispuestos a contrarrestar cualquier requerimiento que tenga la necesidad en cuanto a la parte de manejo integral de residuos Nosotros somos especialistas en manejo integral de residuos y por eso tenemos los equipos especializados para ello Es importante este evento porque primero que todo nos divertimos mucho y le mostramos y le cumplimos al pueblo de Montelíbano con nuestros equipos mostrando nuestra capacidad para prestar un buen servicio a la comunidad de Montelíbano Soy pionera del proyecto Rehacer porque Rehacer nació hace 20 años aquí en la comunidad es una empresa de nosotros, empresa de la comunidad de Montelíbano y pues no, felices porque ya se van a realizar los sueños que es que Rehacer preste los servicios acá en Montelíbano con toda porque ya tiene su carro, el carro compactador porque no se creía la gente decía que no teníamos carro, ya se mostró el carro entonces vale la pena tanto esfuerzo que se ha hecho, estamos trabajando duro con este proyecto y no, feliz, feliz Este evento es demasiado importante para la comunidad porque es el que va a brindar el desarrollo de Montelíbano la parte ecológica, lo que es el aseo del pueblo, que la gente aprenda a hacer las recolecciones correctamente entonces para mí es demasiado importante y no para mí, para Montelíbano Profe, cuéntenos ustedes de dónde viene y en qué enfocó la obra de teatro que presentaré el día de hoy Vengo del municipio de La Parcada, estoy vinculado hace 8 años en el Instituto Educativo San Jorge como instructor del grupo de teatro Dejando Huellas Bueno, la obra de teatro tiene un objetivo que es la parte de pedagogía llevando este mensaje que conlleve cuidar más nuestro medio ambiente no destruyendo los árboles ni los animales y además esa pedagogía que llevamos es que la gente se conciente más con nuestro sistema y además es una forma que los jóvenes, el adulto, se conserven más con esta trayectoria que además este mensaje lo está haciendo a través de cada rincón a cada lugar que hemos tenido que llevar este mensaje Bueno, señor Cuente, nos vimos la participación de usted muy activa al igual que un grupo de niñas que se vincularon a esta actividad ¿Por qué se vincularon a esta actividad y por qué es importante? Bueno, las niñas que se presentaron hacen parte del grupo ambiental del colegio entonces ellas están promoviendo nuevamente que se lleve a la recreación sana además con elementos reciclados, básicamente eso fue lo que hicimos al tiempo que se divierten también están nuevamente retomando los juegos tradicionales y invitando a la gente a que vuelva a usarlo, que no es contaminante que es amigo del ambiente, jugar siempre lo serán Cuéntenos cómo le pareció esta experiencia y por qué asistió A ver, me pareció espectacular, cheverísima asistir porque en realidad de verdad también me interesa el servicio y como todo, pues, bien ¿Cuál es el mensaje que se lleva? El mensaje que me llevo es que, pues, por medio de rehacer y todo podemos reciclar y tener un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos Bueno, el mensaje que le doy a Montelíbano es que tengamos un municipio limpio, lleno, sano porque hoy en día consiste que hay muchas enfermedades y el mensaje que le brindo es que dice la obra que todos los niños necesitan tener un mundo muy feliz muy feliz, ese es el mensaje que le damos como grupo de teatro a todos los padres de familia Invitando a la comunidad que se vincule, que haga parte de la familia Rehacer Rehacer es una empresa nuestra, es una empresa de la comunidad y yo invito a toda la comunidad que se una, que nos apoye, porque Rehacer es nuestro Bueno, en este momento quiero invitar a toda la comunidad de Montelíbano a que siga vinculándose a este proyecto ya que es un sueño, pues, que queremos entre todos cumplirle al municipio de Montelíbano y un compromiso que tenemos con el medio ambiente La comunidad, invitarlos a que nos sigan apoyando, que sigan liderando este proyecto para que todo salga a feliz término Entonces sigamos con Rehacer de corazón para que este proyecto de Montelíbano sea una realidad